Música Bien, ya estamos de regreso, ahí veíamos la ficha técnica de nuestro candidato, el que vamos a conocer en esta segunda parte del programa, Ramón Lobos Vázquez, 56 años, soltero, representante del Partido Socialista y de la Nueva Mayoría. ¿Cómo está Ramón? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, feliz de volver a encontrarnos, Paola, en Estad Lides. Ramón, comencemos inmediatamente. ¿Cuál va a ser el papel que va a cumplir Gonzalo Pumarino en la próxima Administración Municipal? Yo lo he dicho varias veces, lo he dicho en reiteradas oportunidades, él no va a tener un rol activo, no ha tenido un rol activo como integrante de esta campaña y los cargos en la Administración Municipal van a ser por concurso público y esa es la metodología por la cual van a ingresar las personas. Ramón, su eslogan dice el cambio que une. Exactamente. Sin embargo, ¿de qué unidad hablamos cuando nos presentamos, usted se presenta como candidato de la Nueva Mayoría pero detrás de esta Nueva Mayoría no está el Partido por la Democracia o por lo menos un amplio sector de ese partido apoya al actual alcalde Emilio Bocasi? Además de esa polémica, tenemos las disputas que se han tenido con la democracia cristiana precisamente a propósito de la figura de Gonzalo Pumarino dentro de su campaña. ¿Es el cambio que une Ramón Lobos? Justamente, eso es. Es un cambio que partió en el Partido Socialista que es el que se ha mantenido permanentemente apoyándome con todas sus facciones o áreas de trabajo pero fundamentalmente nosotros no aspiramos a unir los partidos solamente sino que aspiramos en este proyecto a unir a la comunidad en torno a la ciudad. Somos muchos más las personas que están fuera de los partidos políticos que lo que efectivamente están en partidos políticos. Por lo tanto, esta es una unión en torno a una tarea y un trabajo que nos convoca que es sacar a Punta Arenas adelante. Pero ha sido difícil unir a estos partidos de la Nueva Mayoría. Hoy día veíamos titulares en la prensa en que hablan precisamente de lo contrario. Exactamente. La acción política, la actividad política no ha sido fácil en los últimos tiempos y por lo tanto los desafíos y los estilos de liderazgo son distintos, son convocantes. Y por eso me siento llamado a estar participando en forma activa, en forma honesta y transparente respecto a lo que hay que hacer. O sea, siento que es mi labor, es mi trabajo en la actualidad privilegiar la acción política por una cosa muy simple, que es el trabajar. Dedicar el tiempo a trabajar y no estar en esta chimuchina, en esta guerra de egos o de visiones distintas. Pero viendo lo que decía, esta chimuchina política, esta guerra de egos es lo que más ha salido en términos públicos. ¿Cómo daña eso a la candidatura? Simple. Yo he seguido haciendo desde el momento en que me postulo a la consulta ciudadana y al día siguiente, después de haber salido electo en esa consulta representando a la nueva mayoría, yo he continuado el trabajo con las agrupaciones gremiales, con las juntas de vecinos, con los clubes de adultos mayores. Ese trabajo no ha parado. Por lo tanto, el contacto permanente con la gente es lo que guía esta candidatura. El trabajo con las personas. Yo creo que ese es el norte. Otros estarán en la pelea chica, en quién va al lado, quién está detrás, quién está dónde. A nosotros, y en lo personal, con el equipo que trabajo, el grupo más cercano, efectivamente lo que nos guía es poder estar en contacto con las personas, estar nuevamente privilegiando lo que nunca debió dejar de lado la política, que es el contacto directo con las personas, con quienes conforman esta sociedad en Punta Arenas, los vecinos y vecinas de los distintos barrios de la ciudad, pero también del periurbano, de las personas que viven en la ruralidad. O sea, con todas las realidades que tenemos en esta gran comuna que es Punta Arenas, que tiene diversidades muy distintas y problemas muy diversos, y por lo tanto requiere nuestro mayor esfuerzo en concentrarnos en el trabajo, en el hacer, en el preocuparse de estar permanentemente, y en eso no he dejado de caminar. Yo tengo una historia de 30 años como profesional acá en la ciudad, y por el tipo de profesión me permitió conocer muchos hogares antes. Ahora como político nuevamente lo estoy recorriendo, nuevamente estoy en los barrios con los vecindarios, en los vecindarios con los vecinos, y en ello nuevamente me han abierto nuevamente no solamente la puerta de su casa como médico, sino que también en la confianza que están depositando en una persona, que han visto que a través de la historia personal, pero en esta historia en que me convoca ahora, a una persona que privilegia el hacer, en primer lugar. En segundo, que cumple los compromisos. Y en tercer lugar, que siempre va a respetar la palabra empeñada, que eso yo creo que es muy importante tanto en política como en el hacer. ¿Cómo estaba la relación con la democracia cristiana después del impas que tuvieron con la directiva, a propósito de la presencia de Pomerino en alguna de sus partes de su campaña? A ver, yo te decía, aquí lo que nos motiva es trabajar, y tanto en la democracia cristiana como en los otros partidos, hay mucha gente que está dispuesta a trabajar. Hay sensibilidad, obviamente hay sensibilidad cuando pasan estas cosas, pero en definitiva, te reitero, lo que nos motiva es el trabajo, lo que hay que hacer. Lo que la necesidad, lo que la comunidad plantea es muy tremendo, entonces no nos podemos quedar en la pelea chica, quién queda al lado del candidato, quién va detrás, o quién va dos puestos más atrás. Aquí lo que nos convoca, y quiero ser muy enfático, es el trabajo. Lo que la comunidad exige a cada uno de los que estamos en este rol político, es específicamente eso, trabajar. Y yo no me voy a cansar en trabajar, en recorrer, nos dan altas horas de la noche en las distintas agrupaciones, en los distintos medios, pero estamos. Yo no me canso, no me canso de esto, de poner la mejilla una y otra vez. No solamente por lo que yo he hecho, yo soy una persona relativamente nueva en política, voy a cumplir tres años trabajando en la política... No, en la política contingente, que significa ir a buscar el voto y la confianza de las personas para lo que vas a hacer. He estado en posición política permanentemente desde hace mucho, mucho tiempo, pero en la política contingente, que significa hacerse responsable de lo que uno está haciendo y estar en la toma de decisiones, son más o menos tres años. Pero ha sido un trabajo que ha sido fructífero y que me ha dado mucho conocimiento de lo que es nuestra realidad en nuestra ciudad y en la región. Volvamos al eslogan, el cambio que une el cambio. Es decir, hay un diagnóstico respecto de que algo se debe cambiar, por lo tanto, ¿cuál es tu diagnóstico de la administración actual municipal? Fundamentalmente es un diagnóstico que uno tiene en el tiempo que ejercí como consejero regional y ahora como candidato, que tiene que ver con dos cosas fundamentalmente. Una, el alejamiento del quehacer político, y en especial de esta gestión municipal, con la vida de barrio, con la vida de las personas. La mayor parte de las organizaciones sienten a esta gestión alcaldicia muy lejana de la realidad cotidiana. Y eso motiva a que efectivamente nosotros estemos trabajando justamente en este nuevo estilo que significa participación. Y el segundo diagnóstico, que es muy importante también recalcar, que hay una percepción de estancamiento. La ciudad está entancada en cuanto a su desarrollo, en su progresión. No hay un plan maestro que uno diga, estamos en este desarrollo y vamos para tal o cual lado. O sea, ¿cuál es la carta de navegación que vamos a tener por los próximos 5, 10, 15 años? Y en eso, no solamente pensar en el hoy, sino que también tenemos que pensar que tenemos conviviendo en nuestra ciudad dos realidades muy distintas. Una, tenemos una zona central, una parte importante de la ciudad que ve el desarrollo y que planifica para 5 o 10 años. Pero también en los barrios, en la periferia de nuestra ciudad, tenemos gente que vive una realidad que significa que cómo con lo que tienen viven hasta fin de mes. Por lo tanto, una gestión alcaldicia no solamente tiene que preocuparse del desarrollo de la ciudad, del desarrollo global, sino que también cómo logramos con el desarrollo que tiene esta comuna, logramos entrar a las casas de cada uno de sus habitantes. Y eso significa progreso y desarrollo. Cómo le hacemos ver un horizonte mucho más lejano que el fin de mes. Y ese es el rol social. Ese es lo que esta coalición siempre ha buscado. Como este grupo humano que me acompaña, estamos pensando también, no solamente en desarrollar la ciudad, sino que lo más importante es el desarrollo del hombre y mujer que habita en esta tierra. Ese es el centro. Eso es lo que nos motiva al trabajo. Ramón, hay una percepción de parte de la comunidad respecto de la actual administración municipal, en la que por lo menos hay secciones o áreas de la municipalidad que están abultadas en sus honorarios y que claramente exceden lo que la misma ley estipula en algunos casos. ¿Cómo va a ser usted para enfrentar esa primera situación en la que hay funcionarios de planta y hay funcionarios honorarios que superan ampliamente lo que la ley establece? Eso es claro. Lo primero y esencial son dos cosas que tengo planteado desde el día uno. Lo primero es una auditoría, no solamente a la parte financiera, a los compromisos que están adquiridos por esta municipalidad, sino que también a una auditoría de proceso, de funcionamiento, cómo está operando y qué es efectivamente la dotación que debe propender revisar los contratos. No solamente con las personas, sino que también los contratos y licitaciones que en el último tiempo se han ejercido para que efectivamente lo que esté comprometido sea lo que es necesario para el desarrollo de la comuna. ¿Esta auditoría puede terminar siendo un documento más? ¿Se han hecho auditorías en las administraciones anteriores? Cada administración ha hecho su propia auditoría y termina siendo documentos que terminan guardados en la misma oficina del alcalde. Hay una auditoría que es propia del término de una gestión que realizan las unidades de control respectivamente, pero esto es una auditoría externa de proceso y que efectivamente significará tomar las decisiones políticas y las decisiones administrativas que correspondan. Y en eso, en lo personal, yo tengo claro lo que corresponde hacer. Si hay sanciones y hay gente que sancionar, evidentemente se sancionará. Si hay procesos que tienen que seguir un curso judicial... Son decisiones difíciles que se van a tener que tomar en su momento. Exactamente, y en eso uno tiene la formación como médico y sabe que ha llegado el momento para preservar. Hay que efectivamente tomar decisiones que son drásticas y habrá que tomarlas. Y en eso no me va a temblar la mano. Yo puedo ser una persona muy tranquila, muy calmada, parecer muy mansa, pero efectivamente... ¿A ese punto usted tiene un temperamento bastante tranquilo, tiene un temperamento afable? ¿Va a poder tomar esas decisiones tan difíciles en su momento con un gremio bien empoderado como es el gremio municipal? Exactamente, yo llevo años ejerciendo labores administrativas. Desde que dejé de hacer turnos hace cinco años he estado en labores administrativas en el servicio de salud, manejando presupuestos importantes y toda la gestión, por ejemplo, de establecimiento de larga estadía y algunas otras más que también tienen que ver con administración, para lo cual también he hecho especializaciones y cursos respectivos porque es importante profesionalizar lo que uno hace. Y en eso efectivamente tomar las decisiones que corresponde tomar y en eso efectivamente uno como médico tiene claro que efectivamente para salvar un cuerpo a veces hay partes que tienen que ser cercenadas, cortadas, amputadas o bien iniciar tratamientos que son, a veces llevar a la UCI algún... Que son dolorosas. Son dolorosas, que son decisiones complejas, pero no por eso se tienen que dejar de tomar. Es parte del proceso que ha vivido uno en su vida, por lo tanto, no necesariamente porque grite más o hable más, efectivamente la persona es incapaz o no de tomar ciertas decisiones. Las decisiones cuando hay que tomarlas, hay que tomarlas. Y en eso no me va a faltar ni coraje ni valor. O sea, es lo que siempre he hecho en mi vida. Lo que pasa es que en el tono que uno trabaja permite también a veces hacer mucho más cosas y lograr mucho más. Por eso te decía que en el tiempo que nos encontramos actualmente en política son tiempos para liderazgos distintos. La posibilidad de sacar adelante la ciudad no depende de una persona, ni de un iluminado, ni de un llanero solitario, sino que el trabajo de equipo. Y si hay algo que me caracteriza como médico, y especialmente en la especialidad que yo trabajo, que es la geriatría, es poder aunar voluntades de distintas especialidades, de distintas miradas, para lograr constituir un equipo que trabaje en torno a... Y esa es mi expertise, formar equipos en torno a los trabajos y a las tareas que efectivamente tienen que cumplirse. Ramón, vamos a propuestas comunales, pero obviamente tal, Suárez, la salud, ya lo sabemos, es médico, cirujano. Y hay un diagnóstico, de todas maneras que la salud municipal tiene sus deficiencias, pero no camina tan mal o tan cojamente como camina el área de educación. Exactamente. ¿Cómo se va a enfrentar la corporación municipal en este nuevo escenario en el que tenemos una nueva ley en marcha, en que hay ciertas incertidumbres respecto a lo que va a suceder tan solo con el puro proceso de selección para los establecimientos que debutan acá en Magaya, en los establecimientos educacionales? ¿Cuál es su propuesta en lo específico en la corporación municipal? O sea, partir por cosas administrativas, por cosas puntuales. Lo primero, también como corresponde, una auditoría de proceso, una auditoría económica, ¿cierto? La nominación de un secretario de la corporación que cumpla un rol efectivo en lo técnico, en lo administrativo, con un perfil claramente definido en esa área, ¿cierto? En tercer lugar, una situación importante que significa revisar los contratos y sueldos de las personas que están trabajando fundamentalmente en la parte administrativa, que en los últimos tiempos ha visto acrecentar sus sueldos para la misma labor. Por lo tanto, una auditoría fundamentalmente aquí es lo que se está haciendo en el nivel administrativo de la corporación para disminuir gastos. Y una de las cosas más importantes que hay que hacer es hacer un convenio con el Ministerio de Educación para trabajar en este proceso de acompañamiento del proceso que lleva la educación actual, para que no sean años perdidos y efectivamente trabajemos en pos de mejorar las condiciones, no tan solo de los niños y jóvenes educando, sino que también de los docentes, de los paradocentes o de los asistentes de la educación y también, en definitiva, de todas las familias que están detrás de este proceso educativo. Por lo tanto, más que un problema, yo lo veo como una oportunidad de poner los mejores hombres, las mejores mujeres al servicio de un proyecto que significa privilegiar la educación municipal. Ramón, y en salud, nosotros tenemos la percepción, como usuarios del sistema de salud pública municipal, que hay consultores que funcionan un poco mejor que otros. ¿Por qué? Si tenemos los mismos recursos, dependemos de la misma corporación municipal, hay consultorios que parecieran, o por lo menos tenemos la percepción de que te conviene estar en tal consultorio y no en este porque te van a atender más rápido, porque es más expedita la atención, porque vas a tener que esperar menos tiempo. ¿Por qué existe esta disparidad entre los consultorios? Es la misma disparidad que existe también en los establecimientos educacionales. Y en eso, el rol que ejerce el que va a ser director de un establecimiento de salud o el director de un establecimiento educacional tiene que tener liderazgo y ascendiente sobre quiénes son los que están haciendo la parte operativa, los profesionales y técnicos de cada una de las áreas. Y en eso es importante el diagnóstico que ese director, que ese equipo de salud tenga para con la comunidad. Cuando un director, un equipo directivo de un centro de salud conoce bien a su comunidad, tiene relación directa con los cuerpos organizados de la sociedad civil, evidentemente es capaz de responder a las necesidades. Aquí hay una retroalimentación muy importante que tiene que establecerse y ese modelo también hay que hacerlo replicar en todas las instancias necesarias. En que efectivamente hay un trabajo para con la comunidad, pero también hay que recoger desde la comunidad el sentir y la participación que tienen en la toma de decisiones. La comunidad no es un agente pasivo de recibir prestaciones de salud, sino que también tiene que entender en el contexto en el cual se desarrolla. Y en eso es importante, como te decía, estos vasos comunicantes para con la sociedad civil, con los voluntariados, con los equipos de trabajo de cada uno de los centros de salud. La relación para con la comunidad es una parte importante y necesaria. Todos tienen que ser sujetos de acción. Y una de las cosas más importantes que tienen que ver con el trabajo de la atención primaria es justamente todas las acciones de promoción y de prevención. Y efectivamente donde más fallamos es en la atención de la población que está enferma. Pero todo lo que implica trabajar en promoción y en prevención de salud es un área que está bastante dejada de lado. Pero que requiere de recursos. Pero que requiere de recursos y se van a tener, y se van a buscar, y se van a redistribuir. Por lo tanto, hay que ser más bien proactivo en torno a buscar. Evidentemente, se invierte bastante menos, pero es mucho más efectivo a largo plazo prevenir que estar curando las enfermedades. Y en ese sentido, los roles que hay, ¿cierto? Y mira lo que te voy a decir. La salud en Chile está muy medicalizada. Está muy centrada en la acción del médico. Y no necesariamente todo lo tiene que hacer el médico. Hay muchas acciones que hacen las profesiones paramédicas que tienen una importante labor en términos de prevención y de trabajo para con la población. Y eso tenemos que revitalizarlo. Volver a situar estos centros de salud en torno a la promoción de la salud de las personas. Otro de los temas es que como ciudadano, yo, la persona como ciudadana, tengo mis dudas de frente al manejo de los residuos domiciliarios, la basura, que tenemos dos temas por ahí. Hay muchos más temas. Hay muchos más temas, pero en ese ámbito tenemos una cosa que viene ya pronto y que es una decisión que va a tener que tomar el próximo alcalde, que es la licitación precisamente del servicio de recolección de basura. ¿Sabemos de los negocios que existen y de las casi mafias que existen detrás de cada uno de estas licitaciones? ¿Cómo atravesar esa situación? En eso es importante tener claro que las licitaciones y todo lo que tienen que ver con esos procesos a través de la gestión municipal van a ser procesos muy transparentes auditados por la misma comunidad para que tenga claro cuáles son las formas de elegir y por qué se está eligiendo, a una u a otra. Y en eso no solamente hay que cerrarse a que haya una opción o centrarse en una opción, yo creo que es la oportunidad para establecer que grupos distintos vayan abriéndose a la posibilidad de trabajar con la recolección de residuos. Podemos, como lo han planteado muchas personas, tener un sector sur, un sector norte, con distintos sistemas. Tenemos que abrirnos a la posibilidad y también que hayan empresas locales que puedan prestar esos servicios. Porque evidentemente cuando una empresa es regional el compromiso con lo que se hace es mucho mayor que una empresa que viene de fuera. Por lo tanto, todos esos elementos tienen que estar considerados en una base de licitación que sean las más pertinentes y adecuadas, que pase por todos los procesos de control y registro que corresponden a las que normalmente se realizan. Y una de las cosas que uno se dio cuenta en esto es que todas las unidades de fiscalización propias de la municipalidad emitieron juicios negativos respecto a cómo se estaba haciendo este proceso de licitación y no fueron escuchados. Creo que el rol que cumplen unidades muy importantes como son las de planificación y la de fiscalización dentro de la municipalidad tienen que ser muy potenciadas y muy importantemente desarrolladas para que efectivamente el rol de la municipalidad tenga estos dos controles. Para dónde vamos y cómo los estamos haciendo. Que es una forma de ver permanentemente en torno al quehacer de una gestión municipal. Y sobre la misma basura también tenemos el tema del reciclaje que es tan difícil en nuestra región considerando la lejanía y que no nos permite estar dentro, en la red, digamos, de centros de reciclaje. ¿Cómo avanzar hacia allá dada la lejanía en la que estamos? Que es una realidad que se nos pone. Evidentemente nosotros tenemos que avanzar. La recolección y disposición de la basura es un sistema muy precario en torno a lo que estamos haciendo respecto a otras sociedades más avanzadas. Nosotros tenemos que aprender mucho de lo que significa el reciclaje, la reutilización, la categorización de la basura y la disposición final que permita también su reciclaje y también su aprovechamiento. Hay experiencias en muchos lugares, hay gente que sabe sobre el tema, por lo tanto tienen que ser escuchados y atendidos. Y, por ejemplo, lo que se refiere a la disposición final de los neumáticos, hay muchas iniciativas que implican usarlo. Probablemente sean de un alto costo al partir, pero el beneficio que trae para nuestra comunidad es muy alto, por lo tanto no podemos cerrarnos a ser piloto para muchas de estas experiencias. Yo creo que debemos buscar y en eso no perder el esfuerzo, buscar el financiamiento, para probar distintas alternativas hasta buscar la que sea efectivamente la más apropiada para nosotros. Y en eso nosotros siempre hemos sido pioneros. Y vuelvo al área que yo desarrollo, en la geriatría, por ejemplo, hay experiencias que se han desarrollado acá que han sido pioneras en el país y nosotros no las valoramos ni las conocemos. Por lo tanto tenemos que abrirnos a lo que nuestros técnicos, nuestros ingenieros, la gente que sabe aquí en Magallanes ha pensado y tenemos que probar que si efectivamente eso es factible de realizar o no. Y una gestión municipal tiene que abrirse a los emprendedores, a la gente que está buscando un nuevo desarrollo. Y esas son formas de ver cómo desarrollar una sociedad como la de Punta Arena, en que es una sociedad de servicios. Y tenemos que acostumbrarnos a prestar servicios a gente que va de paso a la Antártica, a gente que va de paso a recorrer las bellezas de esta zona. Para eso necesitamos una ciudad limpia. Y para eso necesitamos una ciudad limpia que tiene que tener sellos. Sellos de que una ciudad que es inclusiva, por ejemplo, que es una ciudad que además recicla, que está preocupada de su medio ambiente. Entonces, tenemos que ir avanzando. Lamentablemente, en las gestiones, en las últimas gestiones, hay decisiones importantes que nos han tomado. Y eso significa, por ejemplo, en el caso de los perros abandonados, que tengamos que poner en práctica una serie de medidas que a lo menos van a llevar 10 años antes de que podamos decir que este problema está solucionado. Y además son medidas bastante impopulares. Son bastante impopulares. ¿Qué se tiene que tomar en su comienzo? ¿Está dispuesto a asumir esa carga política, ese desafío? Es que ese es el punto y la mirada que uno tiene respecto al desarrollo. Nosotros tenemos que pensar no en los costos políticos actuales. A lo mejor pierdo 10, 20, 50 votos por tomar una decisión que es impopular, pero lo que importa y lo que es necesario es cómo nosotros proyectamos este desarrollo a 10, 15, 20 años más. Ese es el horizonte que nos debemos... Otra de las decisiones importantes que va a tener que tomar como alcalde es qué vamos a hacer en el déficit de viviendas. Seguimos teniendo un déficit de viviendas en Magallanes. Además de eso, uno se atreve a pensar en una especie de burbuja inmobiliaria en el que claramente los precios de las viviendas tanto para rienda como para venta están tremendamente elevados. Sabemos que la municipalidad no tiene la capacidad para construir viviendas y no resorte inmediato de la municipalidad. Sin embargo, se puede actuar o actuó hace un par de años atrás como EGIS en conjunto con los aparatos del Estado y del Gobierno. Tú has planteado una situación que es muy real. La municipalidad en su labor cotidiana es una serie de funciones que ya están descritas y ya están así planteadas. Pero también tiene que tener una visión de futuro respecto a lo que viene. Por ejemplo, estamos atrapados en esta burbuja inmobiliaria porque no hay espacio en la ciudad de terrenos para poder construir. ¿Y qué se va a hacer con el plan regulador ahí? Perdóname, pero antes de eso, antes de poder tener finiquitado en un proceso del plan regulador que lleva más de ocho años, por lo tanto, hay cosas que se hicieron antaño y que son parte de los procesos que se pueden seguir haciendo, que son los seccionales, definir un área y para allá va a crecer la ciudad, por lo tanto, voy a hacer un seccional en áreas periurbanas, en áreas rurales o en áreas que en este momento no son parte del plan regulador y efectivamente condicionar de esa manera cómo va a ser el desarrollo y en definitiva, cuando esté el plan regulador, incorporarlas al nuevo plan regulador. Pero no por eso dejar de trabajar en forma proactiva, en transformarse en una eje municipal porque una eje municipal o EP, una entidad patrocinadora, es más fácil para poder acceder a la compra de terrenos a través de fondos que pueden ser del gobierno regional precisamente. Pero eso es la medida en que se modifique el plan. No necesariamente porque tú antes puedes trabajar con el Ministerio de la Vivienda y hacer seccionales donde va a venir el futuro desarrollo de la ciudad y establecerlo desde antes. Eso es lo que te estoy diciendo en el sentido de que a futuro, por ejemplo, nosotros ya podría haberse trabajado todo el sector norte, el sector del loteo Varillas, el loteo Bersalovic como seccionales para planificar cómo va a ser el desarrollo de esa zona y eso estar estipulado y cuando llegue el proceso nuevamente de construir este nuevo plan regulador incorporarlos ya como elementos ya sancionados. El ejemplo más clásico de eso fue lo que ocurrió con el barrio archipiélago de Chiloé que fue un seccional que en otra hora se hizo y cuando ahora estamos en el plan regular ahora se incorpora pero ya está trabajado, avanzado y en eso el rol municipal es muy importante. Yo he estado en muchas partes por ejemplo y cuando tú dices y conversas con los vecinos del sector norte y te dicen que no hay locomoción los días domingos porque en la licitación no se incorporó uno dice ¿qué rol juega la municipalidad en eso? Ninguno porque la licitación no la hacen pero sí un alcalde que está comprometido con su comunidad debe ir a exigirle a quien hace esa licitación que efectivamente hay vecinos adultos mayores jóvenes y niños que el día domingo se quedan botados en el área norte de la ciudad y no pueden sino escaminando o pidiéndole a otros que los trasladen poder llegar al centro de la ciudad y hacer uso de un día libre entonces esas son situaciones que un alcalde que está en terreno visualiza y ve y son parte del quehacer no puede uno abstraerse de cierta situación cuando los vecinos van y piden se sienten solos se sienten abandonados y eso es lo que mayoritariamente te dicen pero cuando tú vas a la intendencia o vas al consejo regional y vas como con tu alcalde con tu consejo comunal efectivamente hacer el lobby y las presiones para que efectivamente estos proyectos alcancen es otra la realidad cuando un ministerio decide invertir en una ciudad y hace puentes hace obras de transformación y en ellos no se toma en cuenta la participación de la municipalidad evidentemente estamos teniendo un rol secundario el principal agente que tiene que preocuparse del desarrollo de una comuna por lo tanto es ese el rol que tiene que tener un alcalde y el consejo comunal estar presente en cada una de las decisiones que afectan a esta comuna si todos vivimos acá y no solamente en el territorio urbano sino que también en el periurbano y en el rural esta es una comuna muy amplia que tiene muchas muchas áreas de desarrollo y hay que englobar y llegar a todas con este desarrollo bien Ramón hay harto más que hablar pero se nos acabó el tiempo ya tenemos la media hora que está estipulada para cada candidato y TV va a tener otras instancias para seguir conociendo sus propuestas así que sin duda estaré invitado muchas gracias por acompañarnos esta noche con estas preguntas y a los televidentes que sigan este proceso yo creo que lo más importante este 23 de octubre es participar y manifestar de alguna manera con el voto cierto cuál es la intención de cambio en mi caso particular un cambio que una que nos una en torno al trabajo y a la tarea que todos queremos desarrollar por una mejor ciudad gracias Ramón gracias Ramón